Sony A7C, ¿era la Sony que te esperabas? Pues probablemente no, porque nos ha sorprendido un poquito a todos, un poco las primeras imágenes que se han ido filtrando y ahora que ya es oficial y que hemos podido tocar un poco el producto de una manera un poquito más en profundidad pues es una nueva línea de cámaras full frame, sin espejo y bueno, pensábamos que con toda esta línea de cámaras A7, A9, Sony prácticamente tenía cubierto digamos todo lo que es el espectro que podíamos llegar a tener en cuanto a tener una línea básica como ha significado A7 tener una línea de alta resolución como son las A7S y esta penúltima en salir como fue la A7S3 la A7R4 que vino un poco a marcar un nuevo concepto de cámaras con resolución alta y bueno, la línea A9 y A9 más 2 que está en esa línea de máxima velocidad de enfoque, de ráfaga, de disparo ideal para el fotoperiodista y fotógrafos deportivos que de luego pues está teniendo mucho digamos posicionamiento digamos dentro de ese tipo de usuarios pero de luego claro, teniendo todas estas cuatro grandes líneas que os acabo de enumerar en Sony A7, A9 pues no veíamos como que pudiera caber una A7C pero ha cabido, ha cabido y de luego bueno pues está claro, yo creo que a priori y de hecho he querido traer pues, uy, que se nos cae, bueno son duras, tienen buena resistencia decía, he querido traer una A7 III, una A7 Mark III, he traído también una A6400, A6600 de alguna manera es como si Sony, alguien allí hubiera pensado en fusionar lo que eran las sin espejo formato APS-C en este formato de cámara con lo que es el sensor de una A7 III y la fusión digamos de estos dos productos pues ha hecho que naciera A7C no es exactamente tan pequeña como pueda ser una A6400, A6600 es un pequeño más, es un poquito más grande si bien es cierto que nos encontramos si el visor desplazado hacia uno de los laterales como suele ser tradicional en este tipo de cámara y de alguna manera lo que sí está claro que el tamaño de sensor pues tenemos aquí que es un full frame 24x36 que es una de las características que bueno pues más importantes de la cámara, ¿no? hay que tener en cuenta que bueno pues se podría considerar una de las más pequeñas que hay en el mercado dentro de lo que son sin espejo de tamaño full frame y que en ese sentido pues puede llegar a tener digamos cierta cabida el usuario evidentemente es un usuario pues el típico creador de contenidos que en muchos casos incluso pues hasta el día de hoy podrían tener hasta un o lo están haciendo incluso con dispositivos tipo teléfono móvil y que de alguna manera quieran dar ese salto de calidad en cuanto a sus grabaciones fotográficas y grabaciones de vídeo también por supuesto y que de alguna manera necesiten un producto pues de estas características y que a la vez pues cámaras como la A7 III o otras que pudiera llegar a ver en el mercado pues les parecen grandes el conjunto de esta digamos A7C pues de luego lo que la característica fundamental podríamos decir que está o que radica en el tamaño tamaño que es muy pequeñita y que de alguna manera pues puede ser la gran ventaja inicialmente porque bueno insisto que no os esperéis aquí una gran revolución tecnológica pero sí que es cierto que bueno Sony ha hecho mucho en los últimos años en la revolución tecnológica que aporta muchísimas cosas y la A7C le faltan poquitas cosas de los que se le puede llegar a pedir a un usuario sobre todo que vaya pues en este nivel aficionado medio que quiera facilidad en el manejo de archivos y que pueda crear un contenido rápido y eficaz entonces en ese sentido yo creo que va bien orientada y que puede tener esa cabida que os decía si bien es cierto que el mercado luego es muy caprichoso y veremos a cómo la coloca como la sitúa no el sensor es un sensor de 24 millones de píxeles un sensor nuevo vamos a hacer comparativas o la gente la va a comparar mucho con A7 III pero tener en cuenta que tiene muchas características de por ejemplo la A7 R4 es decir que os lo voy a ir contando un poco en el vídeo pero que insisto que el sensor no es el mismo no es exactamente el mismo que en A7 III sí que es cierto que es de 24 millones de píxeles tampoco lleva el mismo procesador es un procesador más moderno y en muchas de las cosas como por ejemplo en el AF que es una de las mejoras que ha tenido Sony a lo largo del año o sea de los años ten en cuenta que también es un guiño a las primeras cámaras que salió sin espejo con montura E aquella NEXT 5 que hace ahora 10 años en el mercado pues un poco también recuerda un poco a esto no deja de ser que toda esta línea de cámaras 6000, 6100, 6400, 6600 también las 6300, 6500 eran un poco la evolución de NEXT 5 estas pues a partidas de hace 7 años empezó a salir la primera A6000 pero en cualquier caso esta 7C pues un poco recuerda esa línea de NEXT 5 en su día de esta montura E y la primera que salió en esta montura E y que de alguna manera bueno pues han ido evolucionando incluso con la misma montura pues tener un tamaño de sensor mayor que de alguna manera pues son cámaras que se montan que en APS-C son es APS-C y también en full frame y lo que os decía que las características o las comparaciones van a ir mucho con respecto a A7 III pero tiene muchas cosas de la A7 R4 por ejemplo el enfoque si tenemos en cuenta de estas primeras NEXT 5 lo que ha mejorado Sony en líneas generales os hablo la velocidad de enfoque la velocidad de hacer el enfoque de seguimiento al ojo el tracking de enfoque porque estamos hablando de un producto que en ese sentido se lleva exactamente el mismo comportamiento de enfoque que un A7 R4 o sea en ese sentido y es un poco a donde quería llevaros y dándole muchas vueltas como siempre es que con un A7 III mejoraríamos con A7C bastante en cuanto a la AF es decir que en ese sentido es una cámara bastante más moderna y que de alguna manera hace que tengamos mejoras en cierto tipo de aspectos ¿no? El sensor decíamos 24 millones de píxeles está dentro de esos sensores disculpad, de estos sensores como siempre me gusta a mi nombrarlos de los que llamamos equilibrados que tiene un buen número de píxeles para el tamaño que tiene y bueno pues en el tamaño en el caso del 24 x 36 o full frame esos 24 millones de píxeles es lo más normalizado y que de alguna manera hace que sea la resolución ideal para la mayor parte de los usuarios y de los casos. Es una cámara que es capaz también de enfocar decíamos de una manera muy rápida pero prácticamente a oscuras estamos hablando de un enfoque de hasta menos 4 grados EV y en ese sentido pues también es otra de las mejoras el disparo en ráfaga podríamos llegar hasta 10 fotogramas por segundo que es otra de las mejoras que con el paso del tiempo y las cámaras sin espejo en general y Sony en particular pues hace que tengamos una carencia en cuanto a la velocidad de gráfica tremenda por supuesto me habéis visto antes abatirlo y esto es fundamental ¿no? ya en la A7S III Sony se dio cuenta de que los sistemas de pantalla quizá o lo que mayor demanda tenga independientemente de que hayan tenido algún pito algún tipo digamos de pantalla LCD que se podía mover y que tenía diferentes ángulos variable esta es totalmente abatible y que de luego pues yo creo que el creador de contenido de alguna manera es el que va buscando un LCD que sea cómodo a la hora de grabar y que me permita pues de alguna manera poner la pantalla un poco como quiera y bueno bienvenida a la decisión por parte de Sony que en esta A7S-C al igual que ya lo hiciera con la A7S III como decíamos incorpora este tipo de pantalla por supuesto características de vídeo pues imaginaros 4K a 30p estamos hablando de una cámara que puede grabar Full HD a 120 fotogramas por segundo y que de alguna manera pues el típico 4.2.0 a 8 bit claro diréis son características que en algunos casos algunos modelos pues Sony tiene desarrollado pero bueno para el usuario insisto al que va destinado son calidades y configuraciones más que suficientes pues a la hora de buscar digamos un archivo que luego sea muy ágil quizá muchos de estos usuarios al que va insisto destinado a la cámara van buscando casi más tener esa agilidad a la hora de mover los archivos por ejemplo una de las cosas que llama la atención es la conectividad 5,6 gigahercios pues para poder transmitir incluso hacer streaming de nuestros vídeos y que de alguna manera todo esto sea capaz de transmitir los vídeos 4K de una forma insisto ágil me veíais que lo había puesto aquí con objetivos un 20 milímetros de la serie G maravilloso 20 milímetros 1.8 de la cual hicimos una review súper interesante por aquí la enlazaré para que la veáis pero en cualquier caso a la vez que la cámara no lo he podido traer porque no lo tienen todavía en Sony de hecho es un objetivo nuevo que sale os recuerdo un poco 57 objetivos en total tenemos para la montura E de los cuales 37 son full frame y había por tanto 20 de formato APS-C pues se incorpora uno más del formato full frame y que va acorde un poco a lo que va a ser el usuario de esta cámara por aquí sí que vais a ver alguna foto del conjunto pero no hemos podido traerlo porque este objetivo hasta finales de este año 2020 primeros del año 2021 pues no va a estar disponible en el mercado y se trata de un 2860 muy pequeñito de alguna manera es una evolución al 2875 sabéis que este 2875 era uno de los objetivos en los cuales viene configurado junto con la A7-3 es uno de los kits que viene pues claro quizá este puesto aquí que claro como podéis imaginar es 100% compatible es decir yo podríamos utilizar y de hecho haremos algún kit más teniendo en cuenta que no va a haber objetivos 2880 o 2860 hasta dentro de unos cuantos meses y de alguna manera lo que han querido hacer con este 2860 y en la foto lo habréis podido apreciar es que se reduce bastante el tamaño si tenemos en cuenta además un dato que lo vais a tener muy claro si yo sumo el peso de este conjunto que es una A7-3 con este 2870 pues nos vamos cerca del kilo 945 gramos y si pudiéramos poner aquí el 2860 y a la vez este objetivo nuevo que sale lo pusiéramos en la báscula para poder hacer la comparativa de peso pues bajaríamos a 670 gramos o sea estamos hablando de una reducción de peso importante en tantos por ciento que os hagáis una idea el 22% más ligera una con respecto a la otra estamos hablando de un volumen o tamaño un 19% más ligera que en cualquier caso pues sí que es lo que decía al principio ese formato compacto ojo, cosa que se busca muchas veces más de lo que os pensáis cuando sale una quinta línea nueva en este formato de cámaras full frame de Sony pues imaginaros que se hacen unos estudios de mercado y una de las cosas que más va buscando cierto tipo de usuarios yo en la propia tienda puedo tener mis datos extrapolados y coinciden perfectamente es el tamaño de la cámara es decir, muchas veces el tamaño y lo que abulte la cámara es primordial y fundamental para cierto tipo de usuarios y es normal porque muchas veces no queremos ir cargados con grandes equipos y bueno, pues el concepto de una A7-C yo creo que a Sony quizá con una A7-3 se le escapaba un poco y sobre todo pues con las líneas de ópticas más grandes pues de alguna manera pues yo creo que podría o que tiene cabida en el mercado y luego bueno, evidentemente montura es sabéis que es una montura que ha crecido muchísimo ya incluso con objetivos ya no originales de la marca aunque ya cubre este gran espectro o sea, este espectro tan grande hasta el 58% incluyendo ya el objetivo nuevo que sale al mercado pero por supuesto sería 100% compatibles con objetivos que han tenido tanta acogida y tan buena como esta línea por ejemplo de Saint-Jean este 18, esto es un 45 milímetros pero bueno, está el 18 que os decía hay 35, hay una serie de ópticas muy baratitas además de buen rendimiento y muy pequeñitas fijaros que este conjunto, yo que sé pues para hacer en un momento dado street photography o incluso vídeos con ópticas fijales fijas y que de alguna manera tener en cuenta que el APS-C, o sea, el formato full frame cuando hacemos vídeo por ejemplo da ese aspecto cinematográfico y si además utilizamos ópticas de este características que tenemos unos diafragmas de 1,8 con lo cual vamos a tener unos efectos buque muy acusados y damos el aspecto como muy desenfoque de fondo y que de alguna manera podemos conseguir virguería pues por un, digamos, equipo muy compactito y que bueno, pues también tiene unos precios pues más contenido que características más grandes entonces está claro, ¿no? el usuario que vaya buscando esa cámara pues insisto, ideal para crear contenido si que de alguna manera podamos tener la máxima garantía de tener un producto fiable y de creo que Sony ha dado pruebas fieles y manifiestas en los últimos años la A7CC insisto que puede ser algo como muy interesante ahora que veo la zapata, bueno, la parte de aquí arriba nos sorprende poco porque realmente, bueno, incorpora el botoncito de grabación de vídeo aquí arriba de hecho lo ha arrancado casi sin querer tenemos el dial de modo fundamental aparte, o sea, como el principal, quiero decir posición de vídeo y posición fotográfica en automático manual y la sobreexposición en su exposición la zapata esta de aquí es una zapata, la multizapata que me permite conectar micrófono esto es importante y es otra de las cosas que mejora también con respecto a A7III con la zapata es la que podríamos conectar el micrófono original de Sony que salió de última generación y hacer grabaciones de audio digitales en el caso de este es compatible pero tendría que ser grabaciones analógicas y la diferencia de calidad del audio grabado con una digital de estas características con una multizapata digital como por ejemplo montaba la A7R4 en ese sentido también se parece mucho pues hace que, insisto, que las mejoras con A7III se vayan viendo en estos pequeños detalles al igual que la gestión de color los colores, igual que pasa con A7R4 se gestionan de una manera, es mejor que A7III y la A7C, en ese también se parece a la A7R4 también vamos a encontrar una calidad de color mejor y el AF de vídeo pues exactamente igual el AF digamos que era, o que es exactamente el mismo que conocemos con la Sony A7R4 tanto en foto como en vídeo y eso también mejora mucho con respecto a lo que era el tema del enfoque de A7III por eso, como vosotros, muchos de vosotros vais a compararlas tened en cuenta que los precios van a ser muy semejantes del cuerpo de una cámara con respecto a lo que es el cuerpo de la otra incluso con las ofertas puntuales que pueda llegar a haber en A7III nos podemos encontrar perfectamente que tengamos un precio más barato con A7III pero insisto que el tamaño puede ser determinante a la hora de poder elegir A7C y de alguna manera pues por tener una cámara pues más ligera que me permita tener con lo cual nadie se sorprenda en cuanto a que el precio pueda ser parecido incluso un poquito más alto precio oficial del producto son 2100 euros el cuerpo saldrá el objetivo, el kit con el objetivo 2860 que os acabo de nombrar por 2399 es un objetivo que suelto costará 500 euros pero comprado en kit pues son estos 300 euros que veis de más y que de alguna manera insisto que puede ser una variante con ese objetivo por tener un poco de zoom por supuesto aparte del micro que os contaba con esa calidad de audio digital compatible con el grip esto es importante ¿no? para que bueno pues aquel clásico youtuber que en un momento ahora se quiera autograbar con este grip que lo podamos dejar en formato trípode encima de una mesa puede ser algo muy cómodo junto con el micrófono insisto que el kit o la serie de accesorios que ya Sony ha sacado alrededor de estas cámaras hace que tengamos una herramienta ideal pues para hacer todo tipo de trabajo y bueno no se me puede olvidar el tema de la conectividad por supuesto tenemos entrada de micrófono esta portezuela que veis aquí arriba pues también salida auriculares la conexión HDMI y un USB tipo C tenemos aquí el tarjetero el tarjetero está separado es lateral no está puesto donde la batería como ocurre con otros fabricantes que eso a mí yo prefiero siempre que esté separado veréis que son tarjetas tipo SD y una única ranura bueno aquí ya lo he argumentado muchas veces en cierto tipo de gama de productos pues quizá y para un tipo de usuario una ranura sea más que suficiente que siempre es mejor tener dos pues quizá sí pero cuando hablamos de tener un tamaño de cámara pequeña algo hay que sacrificar y bueno pues meter dos pues hubiera significado quizá un doble tarjetero pues hacer el volumen de la cámara más grande insisto aquí se ha ido buscando esa parte fundamental de hacer una cámara muy compacta y la batería que viene aquí que la batería bueno no os va a sorprender es la famosa NP-FZ100 y que de alguna manera sabéis que esta línea de batería lo que tiene y junto con el consumo de las cámaras es un gran rendimiento es decir estamos hablando de más de 700 fotos siempre con las cifras estas oficiales de Zipa y tal en el modo fotográfico doscientos y pico minutos modo vídeo pero en cualquier caso son valores que incluso se pueden estirar más y que vais a conseguir tener un rendimiento en cuanto a autonomía bestiar y yo creo que no se me escapa nada más de lo que os quería contar de la nueva 7C bueno que vienen en dos colores la veis en este color plateado es un plateado color silver silver digamos pero es muy bonito inicialmente lo que va a venir de una manera más inmediata estamos en septiembre 2020 pero ya en unos días en octubre la tendremos tal cual la veis aquí disponible el cuerpo de la cámara en este color hemos visto y habéis visto fotos aquí que también existen color negro esa tardará un poquito más de venir al igual que los kits con el 20 con el nuevo objetivo 28-60mm que es un f4 5.6 que también estarán como decía antes pues para finales de año principios del año 2021 e insisto yo creo que se conta un poco toda la novedad día que lanzó día que se lanza el producto pues ya tenéis de primera mano pues toda esta información a vuestra disposición y que de alguna manera fotografiarte pues ya estamos haciendo reserva ya lo podéis ver en la página web así que aquellos que vayas creando tener una herramienta ideal para la creación de contenidos de luego la 7C la Sony A7C pues puede ser una candidata de luego a ello y poco más si os ha gustado el vídeo como siempre os pido like estas redes sociales que aparecen aquí abajo ya sabéis que son importante seguirme en alguna de ellas para estar al tanto de las novedades y de las muchas cosas que publicamos interesantes a través de ellas y bueno pues el canal de YouTube si no estáis suscritos aparece por aquí una flechecita en la cual es conveniente activar las notificaciones para que os lleguen estos vídeos de insisto el día que lanzan el producto poder tener en vuestras casas la información de primera mano y siempre de la forma más honesta y seria y profesional que uno entiende que puede daros Fotorafinautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.